Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Esú! ¡Esú! ¡Aquí se me lavar y construí una paella! ¡Esú! Y la encontré porque me contaba la paellera agarrada. Entonces me metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y la doy solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Esú! ¡Ay, que asalto! ¡Que asalto pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paellera! ¡Es tuyo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡A Sevilla! Y me... me... Y el último que cuando ya salió la vida entre reglas... ¡Estamos llorando! ¡Me... me cobró el tiro la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a colo amarillo! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajajaja! ¡Eso! Me mandó por la noche A mi abana más el agua Y por la mañana había subido Cualquiera estaba A lo mejor estaba en el barco ese En el petróleo En el prestigio En el petrillense Y ya no trabajé para la cocina Ya borré sin la cocina No no cobré nada Me dieron el dinero del bote Había mucho dinero en el bote Gracias por ver el video